No Siempre pensé que serías de mí, pero te quieres ir Y por eso ahora aumenta mi sufrir Todas las noches, eternas pasos sin poder dormir Pensando en la manera que tú creas en mí No puede ser que tú seas sincera en destrozarme así Como a un pobre tonto, tú me engañaste a mí No puede ser si tú fuiste sincera al entregarte a mí Como a un pobre tonto, tú me engañaste a mí Todas las noches, eternas pasos sin poder dormir Pensando en la manera que tú creas en mí No puede ser que tú seas sincera en destrozarme así Como a un pobre tonto, tú me engañaste a mí No puede ser si tú fuiste sincera al entregarte a mí Como a un pobre tonto, tú me engañaste a mí Tú me engañaste a mí Un pobre tonto, tú me engañaste a mí No puede ser así Un pobre tonto, tú me engañaste a mí nellvenidos a mi